Oh, vaya, estáis aquí, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos y bienvenidas, siempre. ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, reaccionamos al nuevo mashup que ha sacado Saigo, en el cuan con con con, en el cuan con con con, en el cual contamos con los artistas. Esquevedo, Zuki, Nick Nicole y Bad Bunny. No voy a decir que es un mashup porque estoy harto de decirlo, pero lo que sí voy a decir es que, si te gusta, puedes suscribirte. Que a mí la verdad, que me alegras el día y el corazón. Go, 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 go. Oh, 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 oh. Va a ser reggaetón, va a ser reggaetón, no lo dudo. Let's dud on the track, alias Saigo. Let's dud on the track, alias Saigo. Como le ha pegado Quevedo Como le ha pegado de duro Quevedo Osea Chapo Chapo por Quevedo Que buenos Quevedo tío Que bien suena Que bien suena la instrumental Amigo Esa frase causó puror Odio a tu novio Me cae super mal Llego Y te rescato Soy Superman Como Superman Osea Super mal Superman Encantado Como Superman Seguro en Estados Unidos Y abre la cara del norte Estoy haciendo Que más vehículos Tenga que ser un corte El estilo de Argentina Tapa para que no aporte Tienes tantos en la pieza Y se suena el pasaporte Se puso loca loca Como una saico Y me dedica a historias Con canciones de rezaico Oh dios Oh dios Oh dios Se puso loca loca Como una saico Se puso loca loca Como una saico Y me dedica a historias Con canciones de rezaico Y pone el pantisito Que le compres a su casa Yo le caigo Nunca le fallo Como en los besos Michael Esto es una locura Adama Traoré Está realmente fuerte Si He entrado a Twitter Y lo primero que he visto Ha sido eso No es broma ¿Dónde está? Ya lo he perdido Eh En mi perfil Hermano Está muy fuerte Y es verdad Está bastante fuerte No sé si se nota Me tienes desesperado Soñando contigo Todas las noches Te he pelado Déjame probarte Y caigo por su lado Yo quien perdió La oportunidad De lastimar Madre mía Vaya Vaya locura De Mashup La parte de que vedo La parte de que vedo La parte de que vedo Bro O sea No porque sea de mi tierra En plan de mi tierra De España me refiero Eh Sino porque O sea Se puso loca loca Esa parte Solo esa parte La demás Eh O sea Es como que La parte de que vedo Del principio Está chula Dices ok La parte de dookie Es superior a la de que vedo La parte de bad bunny Es superior a la de que vedo Pero es que la parte Del medio de que vedo Hermano Es de locos Y Nicky pues superior a todos A todos Eh Incluido la parte de que vedo Porque es que Nicky es Es demasiado Es que buena eh Que buena es Bro Es muy bueno el mashup este Muy muy bueno Eh Demasiado bueno Demasiado bueno Pero quiero repetir La parte de que vedo Es la entrada O sea Es la entrada Michael Towers Cuidado que ya no es Mike Towers Es Michael Towers El verdadero El más crack Michael Towers Eh No hay No hay aquí chance O sea Es Es un mashup De 10 Y creo que no hay discusión O sea De 10 De 10 De 10 Se lleva mi likeazo Mi comentario Que también está por aquí Eh Chapo Chapin Chapin Chapeadora ¿Qué? Mira Que ya? No hay aquí